Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro Conocimientos que se llama Me rompieron la burbuja. Dice, me rompieron la burbuja, la burbuja en que vivía, donde gozaba tranquila de la paz y la poesía, donde pasaba los días apegada a la lectura de revistas y novelas que aumentaban mi cultura, donde podía relajarme y tirarme en un sofá para observar los programas de TV que gustan más, donde reuníamos poetas en salones elegidos para gozar la lectura de los versos escogidos, donde podíamos dormir de noche en tranquilidad sin ruido de cacerolas que aturden y quitan paz, donde podía disponer de mis ingresos y bienes que depositaba en bancos ahorrando como se debe. ¡Cómo me costó forjar la burbuja en que vivía! La formé cuando acabaron el mundo que conocía, destruyendo mi carrera en medicina y docencia, me estafaron en concursos, se mofaban de la ciencia. Hoy me encuentro nuevamente ante agresiones y caos, producto de corrupciones de políticos malvados. ¿Podré salir esta vez del corral en que quedé? Ya no tengo la energía de reacción con que conté. Ahora puedo decir que paz y tranquilidad fue producto del ambiente que forjé para gozar, pero fue solo burbuja creada para soportar este infierno en que vivimos y ahora la hizo reventar. Muchas gracias, es todo por hoy.